Me llamó el magistrado Francisco Domínguez Brito, ex procurador de la República, como sabrán ustedes, en el primer gobierno de Danilo Medina. Y me hizo unas aclaraciones sobre el polémico y delicado tema de Dennis Goede, un poco de contexto. Goede es el holandés que junto a otras personas, colindantes a ella un artista urbano, que no sabemos si es eso o si es una pantalla para lavar dinero. Amén. Este señor está en República Dominicana si los cálculos no le fallan a las autoridades desde el año dos mil quince. Pero tal parece que desde el momento mismo en que puso pie en nuestro país comenzó a tener problemas. Ustedes saben que, como Domínguez Brito fue procurador, desde el dos mil doce al dos mil dieciséis, el hecho puntual de su primer encarcelamiento se dio en el año dos mil quince. Yo leí los documentos que me mandó el magistrado Domínguez Brito, los leí, son documentos técnicos, así que voy a sintetizar y comunicar en términos llanos lo que se dice ahí. Miren, el magistrado me revela que en efecto en el año dos mil quince él cae bajo arresto, pero se da un proceso de solicitud y aprobación de medida, medida de coerción de prisión preventiva. En el año dos mil dieciséis se comienza el juicio y ese juicio, el tiempo que se prolonga, culmina entonces al año siguiente en una sentencia en la cual se establece que Dennis Goede va a pasar ocho años de prisión. Pero noten ustedes que es aquí donde viene el punto interesante, que ya en el momento mismo que se canta la prisión preventiva que se aprueba y comienza a rodar, cuando el juicio da inicio ya está fuera del tiempo de mandato de Domínguez Brito que es hasta el año dos mil dieciséis. Por lo tanto, falta totalmente a la objetividad cuando nosotros y los medios tratan el caso como que todo se resolvió en el año dos mil quince, no fue así. Repito, dos mil quince, prisión preventiva. Cuando se cumple la prisión preventiva se van a juicio. Y en el juicio duran un tiempo y finalmente entre el año dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, la parte acusatoria, entiéndase, el Ministerio Público presenta a los jueces un acuerdo, un acuerdo al que habrían llegado las partes de Enigoede y el Ministerio Público en rol de quien acusa. Y es fruto de ese acuerdo que finalmente él sale de prisión. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que si hay algo de arbitrario en este caso, si lo hay, ya eso recae entonces lamentablemente una vez más, digo lamentablemente una vez más, porque a Jan Alain no le conviene que le explote otro caso de esta magnitud. Basta con ver la finca que tenía o que tiene Dennis Goede para que usted entienda la magnitud del volumen, del volumen de capital que este hombre estaba manejando. Una finca, señores, inmensa que tiene por donde decían los vecinos que pasaban personalidades, pero nadie quiso decir el nombre de esas personalidades que pasaban por ahí. Así que Francisco Domínguez Brito, con estos documentos técnicos que son la prueba de todo ese proceso, queda entonces fuera de su gestión el momento en el cual se decide enviar para su casa bajo prisión domiciliaria a Dennis Goede. Prisión domiciliaria y una presentación periódica que él nunca ejerció, por cierto. Pero la verdad sea dicha, se escapó al tiempo de Domínguez Brito y cayó en el mandato de Jan Alain Rodríguez. Y la pregunta del millón, la pregunta que hay que hacerse, estaba al tanto Jan Alain de este proceso. Sabía que había un holandés que pertenecía a una peligrosa organización de los Países Bajos operando desde República Dominicana. Sabía él que este señor era amigo de César, el que solía abusar. Sabía él también que este señor había comprado importantes marcas a nivel local. Sabía todo eso el procurador. Bueno, vamos a ver si los gemelos fantásticos en esta vuelta se animan a precisar también eso. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego El Agarra Cuatro. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 26, 8, 1, 13, 15. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio. Super Lotedón te recuerda que con todos los días El Agarra Cuatro tiene 25 millones para un solo ganador, agarrando únicamente cuatro numeritos, pero eso no es todo porque también agarrando tres gana 50 mil y con dos ganas 500 pesos. Atentos a las redes del Lotedón porque próximamente viene con sorpresas para el mes de las madres. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común, un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, es quien le dará todos los detalles, 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Están muriendo los niños en maternidad. O sea, que tú dices que eso es novedad. Que han muerto por ir al carajito. Y tú sabes, tú supiste el último dato. No, no es novedad, eso ha pasado en los últimos años. No, pero... No, 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 pero es consecutivo. O sea, fueron 34 niños que han muerto de forma consecutiva. No, fue un solo mes. O sea, es un solo mes. A eso es a lo que estoy refiriendo. Pero oye lo que ha pasado. Oye el dato nuevo. Estamos hablando de que se estimó, se calculó ya, que hay 70 neonatos fallecidos en el último trimestre, en tres meses. O sea, tres meses, 70 fallecidos. Un solo mes, 34. O sea... 1.1 en promedio diario. Y que se duplicó. O sea, aumentó un 100% en un solo mes. Y eso fue lo que llamó poderosamente la atención. Entonces, ese aumento de un 100% del ratio en un mes, sin calcular que se sumaron todos y van por 2.900 y pico, del 2020 a la fecha, muertos, niños muertos. Núria Piera desveló en el informe que hizo que esta muchacha que la suspendieron hoy, Daphne Sánchez, que era la encargada de la unidad neonatal, estaba instruyendo en el chat, oye lo que estaba haciendo esa bárbara, en el chat, que le cambiaran la edad. O sea, la fecha. ¿Sabe qué? Se clasifican como neonatos de 0 a 28 días de nacido neonato. A partir de ahí y hasta los 365 días, o sea, al año, es un posneonato. Entonces, como en estadística hospitalaria, cuando mueren como neonatos, se entiende, se infiere, que las razones son biológicas dentro del parámetro normal, porque un niño neonato, que nació prematuro, necesita unos cuidados especiales para sobrevivencia, para tratar de salvarle la vida. Si muere en ese interín, entonces hay menos papeleo. Entonces, se ve en el chat de WhatsApp, Daphne lo desvela, como un interno le dice a otro, mira, donde tiene 27, que le pongan 26 días. Y entonces dice otro, pero ¿cómo hacen que le pongan 26? ¿Y quién autoriza eso? La gerencia, dijo. Pregunta uno, ¿quién autorizó eso? La gerencia. O sea, son estos internos los que sacan eso a la luz pública. ¿Por qué? Por el temor de diciendo, bueno, yo no he hecho nada malo, pero me están mandando a hacer algo malo, que es alterar los récords estadísticos de los fallecimientos en el hospital para evidentemente tapar algo. Entonces, ellos se están cuidando y por eso que lo sacan a la luz. Entonces, el gran problema que trajo esta tragedia, aparte de los niños muertos, es la reacción de Mario Lama. Mario Lama, el director general del Servicio Nacional de Salud, responde diciendo que estadísticamente se murieron los mismos que los otros meses pasados y los años pasados, que en los años pasados han muerto más y que ahora han ido bajando. O sea, trató de politizar el asunto y después, entonces, manda un informe, al otro le sale un informe, diciendo, de los reticuatro, cuatro murieron de esto, dos murieron de aquello, uno murió de esto, que tenían el informe hecho. O sea, que Mario Lama sabía, tenía el informe ya de lo que había pasado y de por qué habían muerto esos niños y no hubieran tomado acción. Y la acción que toma Mediática es tratar de tapar eso. Y no reaccionó, bueno, supongo que no reaccionó sobre las noticias de la funcionaria que cambiaba la fecha, ¿no? No, se hizo loco. Dieron en el informe, el Servicio Nacional de Salud emitió el informe que me lo copiaron porque yo lo critiqué en Twitter y Mario Lama y el Servicio Nacional de Salud a través de la cuenta oficial me remitieron el informe. Entonces, como hubo una presión mediática que eso salió el presidente del Colegio Médico Dominicano que denunció eso y también lo denunció Nuria y se ha hecho eco toda la prensa nacional a través de las redes sociales, entonces, ahí Mario Lama toma acción. ¿Y qué hace? Hoy, desvinculan suspende al director general que se llama Leonardo Aquino y también a la encargada de la unidad de un natal infante que se llama Dagny Sánchez. A los dos lo suspendió hoy. Ojo, ese mismo Mario Lama lo desvinculó entonces, lo suspendió. Sí, pero que lo van a desvincular porque ya juramentaron hoy un nuevo director. Eso es el procedimiento para después. Van a poder empezar la investigación. Correcto, supuestamente, pero ya está desvinculado, van a ponerlo. Entonces, fue una forma salomónica de salir del asunto. Pero, ojo, ¿qué decía Mario Lama en el 2014? En el 2014, cuando fallecieron 11 niños, 11 o 12, en el Marcelino Vélez, salieron a despoticar, a acabar, que el sistema nacional no sirve. 11 en una semana. ¿Eh? En una semana, ¿no? En un mes. No. Sí, fue en un mes, fue en un mes. ¿En un mes? Pero no hubo, no hubo una, no hubo una, en el 2018. Pero que se murieron juntos. Pero mira, como los 34, que fueron rumbo. En 2018 también hubo una crisis de salud, que murieron en una semana unos 10, 11 niños, yo recuerdo, en diversos hospitales. Sí, porque aquí lo que llama, lo que llama mucho la atención aquí, es juntos. Lo que llama mucho la atención aquí, es que esa cantidad de muertos, es en una sola clínica, en la clínica de los Mina. Bueno, en el hospital de los Mina, no estamos hablando de varios hospitales, estamos hablando solamente, eso es lo peor, espérame, no, eso es lo que realmente llama mucho la atención, porque es en un solo hospital, 34 niños muertos. Sí. Estás hablando de que, en un mes. Estás hablando de que, por ejemplo, en los últimos datos que yo había leído, en el 2020, en la República Dominicana, nacían 150 mil personas al año, pero morían 36 mil 500 al año, y en un solo día, nacían 157 y morían 98 personas. Ahora, en este caso, en menos de un mes o en un mes completo, son 34 niños que mueren en la misma clínica. Altera dramáticamente de estadística. Puede parecer, puede, hospital, puede parecer muy dramático, pero es así, y esto preocupa y es un tema muy sensible para la sociedad, porque este tipo de temas de muerte y sobre todo de niños, a la sociedad dominicana le cala mucho. O sea, esto no es algo tan simple como parece. Yo creo que las investigaciones tienen que ser muy exhaustas, tienen que ser muy profundas, porque estas muertes así como que si fueran animales, como que si van, no importa, cambia de la fecha, no importa, sácalo de la incubadora, porque esos niños, como bien Mario lo dijo, tienen 28 días de alguna manera o un mes después de que nacen prematuramente para estar en cuidados intensivos de incubadoras, de medicamentos, etcétera, etcétera, para que el cuerpo, el niño se desarrolle completamente y pueda tener obviamente una vida saludable después de los tres meses y que eso haga que 34 niños mueran en un mes es muy fuerte, es un tema muy delicado, muy, muy delicado. Y la soga se parte por el lado más flaco. Hoy a quienes desvinculan al director del hospital, evidentemente, que es el responsable directo, y a la doctora encargada de la unidad neonatal que estaba tapando, maquillando los registros, evidentemente pasaron a guardar al director del hospital. Pero, ¿qué es lo que yo veo aquí? En el 2014, cuando pasó algo similar que decía ahorita con los 11 muchachos, con los 11 bebés que murieron. En un mes. En un mes. Tengo que confirmar esa noticia, porque yo tenía pensado que era en una semana, pero, y por eso el escándalo. No, porque fallecieron 11 en una semana, pero en el 2018. Eso fue el 2018. En diferentes hospitales. Pero fueron diferentes hospitales. Tres, aquí, dos, Aquí en uno. Aquí en el escándalo que son 30 y cuatro en un solo hospital. Yo no lo tenía. Exactamente. No lo recordaba realmente. Fue diferente hospital. Un diario en ese mismo hospital, un muerto diario. O sea, diario, naciendo, muerto, nace, muerto. Nace y se muere. No. Eso es para que el director sea despedido. No, se hayan encarcelado. Tres y cuatro días. Oye, si son responsables directos, tienen que ir presos. Hay que investigar la responsabilidad de Mario Lama funcionalmente. Él es el responsable del Servicio Nacional de Salud. Él es el jefe de todos los directores de hospitales. Entonces, él responde al ministro de Salud, supongo, Sí. Claro. Entonces, el ministro de Salud debe cancelar. Como él suspendió, como Mario Lama suspendió. No, que lo ponen por decreto. Lo puso el presidente. El presidente que tenía que quitarlo. ¿El presidente? Claro. Recuerda, sí, porque por decreto. Recuerda que, por eso te decía a ti, cuando pasó eso, aquí está el nombramiento, o sea, el nombramiento de una secretaria de una embajada es nombramiento obligado. Que lo hace el presidente. Bueno, por eso, por nombramiento del presidente. Una secretaria de la embajada de Japón, una secretaria, un asistente, tiene que decir el presidente, si no, no pasa, no va. No, no, porque ahí, ese servicio internacional, lo fuerte de este caso aquí dominicana es, que por ejemplo, el parqueador de la Dirección General de Embajada de Embajada lo nombra Luis, presidente de la República. Así lo nombró Danilo y lo nombró Leonel e Hipóito también. Y eso lo puso Balaguer para que todo el que estaba en el Estado se lo debiera a él. Estaba bien así hace muchos años, es un disparate, pero así funciona. ¿Qué pasa? En el 2014, cuando pasó eso, recuerda, que el presidente de la República de ese entonces, Danilo Medina, canceló al ministro de Salud, Hidalgo, ahí fue que lo canceló, ahí hay que entrar en la garacita, y canceló al director del hospital también. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que yo te digo con eso? ¿Qué es lo que yo digo con eso? Ahora, que viene Mario Lama y toma una acción y desvinculan al director del hospital y desvinculan a la responsable de la unidad de unidad natal, para mí habría sido una acción correcta de haber sido esa su primera intención. de unidad natal, y desinculan y desinculan Gracias.